Oigan y hablando de Qatar, ahora sí Telemundo está más que listo, más que nunca para esta Copa Mundial de la FIFA 2022 y ya nuestros mejores comentaristas y presentadores de Telemundo Deportes llegaron a Qatar a preparar todos los detalles para nuestra transmisión por Telemundo y Pico. Todo arranca este domingo 20 de noviembre y por supuesto que al rojo vivo también dirá presente en el Mundial, así que no se pierda toda la cobertura que tenemos para ustedes a partir de la próxima semana. Mucho éxito a todo el equipo de Telemundo Deportes y esta servidora va a estar viajando por allá el viernes, ya me tocó hacer maletas, así que todo aquí en el rojo vivo. Vamos a gozarlo como gozamos su presencia.